Bienvenido a Movimiento Cripto. Diariamente estamos viendo noticias y videos acerca del crecimiento de Shiba Inu y las altas rentabilidades que ha ofrecido a sus inversores. La mayoría de usuarios han mostrado gran interés en las predicciones de precio futuro de Shiba Inu, especialmente en cuando el precio del token alcanzaría los 0,01 dólares. Sin duda alguna, Shiba Inu es una moneda que con el paso del tiempo logrará este hito, pero como todo no es sencillo, ya están circulando algunas dudas en torno a ese momento. En el día de hoy vamos a hablar de uno de los principales miedos que tienen algunos miembros de la comunidad. ¿Qué pasará cuando Shiba Inu llegue a los 0,01 dólares? Si en alguna oportunidad esta misma pregunta ha pasado por tu mente, te recomiendo ver este video para que puedas tener una visión más clara de lo que puede suceder. Cuando Shiba alcance los 0,01 dólares, se producirá una venta masiva. Esta es la duda que ha infundido cierto temor entre algunos miembros de la comunidad, especialmente aquellos menos experimentados en el mercado criptográfico. Shiba Inu, al igual que el resto de criptoactivos, es vista como una herramienta de inversión para muchos de sus holders. Esto significa que en algún momento aquellos inversores que compraron Shiba Inu a precios ínfimos van a comenzar a vender para retirar sus ganancias. Dicho esto, debemos tener en cuenta que cada inversionista tiene su propio nivel de entrada, salida y margen de ganancias establecidos previamente a su inversión. Entonces, las grandes ventas de Shiba Inu no se producirán necesariamente en los 0,01 dólares, sino que depende de la estrategia adoptada por cada holder. Cuando comience la toma de ganancias, caerá hasta el fondo el precio de la moneda. Si este es uno de tus temores, déjame decirte que no tienes que preocuparte. Ciertamente las grandes ventas del token harán que el precio de Shiba Inu entre en un periodo de corrección, disminuyendo el valor del activo. Cuando esto pase, habrá varios factores que no permitirán que Shiba Inu se desplome. Te preguntarás, ¿cuáles son esos factores que se comportarán como un salvavidas para Shiba Inu? Déjame nombrarte los principales. Grandes ventas equivalen a grandes compras Esto es algo lógico y que generalmente pasamos por alto. Siempre que hay alguien que quiere vender, existe alguien interesado en comprar. Es simplemente la ley de oferta y demanda. Pero pensarás, ¿y quién querrá comprar Shiba Inu en esos niveles de precio? La respuesta es simple, los nuevos inversores en el proyecto. Así como existen inversionistas que están desde el nacimiento de Shiba Inu, otros se han unido al proyecto durante el trayecto. Cada vez que el precio de Shiba Inu ha aumentado, el interés de nuevos inversores se pone de manifiesto. Así que siempre habrá personas dispuestas a comprar el token sin importar el nivel de precio en que se encuentre. No todos querrán vender sus tokens en 0,01 dólares Esta es otra razón por la que deberías dejar de preocuparte, y está directamente relacionada con la anterior. Ya hablamos como durante la existencia de Shiba Inu, los inversores se han estado uniendo en diferentes niveles de precio, y eso seguirá sucediendo en el futuro. Ten en cuenta que vender en 0,01 dólares no significa lo mismo para un holder antiguo que compró Shiba Inu a precios mínimos, que para aquellas personas que acaban de comprar el token. Así que aunque este nivel de precio luce como un punto de salida atractivo para muchos inversores, para otros que tienen poco tiempo con el token no lo será. Estrategias de Trading que serán utilizadas Aunque la mayoría de los holders invierten su dinero en un proyecto porque creen en él, hay una verdad universal que no podemos ignorar. Lo hacen para obtener ganancias. Si Shiba Inu experimenta grandes volúmenes de venta cuando alcance los 0,01 dólares, los traders experimentados buscarán sacar el máximo provecho de ello. Con una venta masiva de Shiba Inu, la primera reacción del precio de la moneda es disminuir drásticamente. Acá es cuando entra en juego la experiencia. Muchos traders que vendieron alto esperarán la corrección y volverán a comprar cuando el precio esté lo más bajo posible para incrementar el volumen de Shiba Inu en sus carteras. Por otro lado, muchas personas que estaban esperando un buen momento de entrada lo tendrán comprando Shiba Inu en rebaja debido a la corrección. Ambos escenarios responden a la primera regla que nombramos. Grandes ventas equivalen a grandes compras. El precio de Shiba Inu se mantendrá estable Debido a la relación entre ventas y compras que describimos, el precio de Shiba Inu se comportará como lo ha venido haciendo hasta el momento. Después de una subida, viene una corrección. Luego volverá a los niveles anteriores, cumpliendo con los ciclos que gobiernan todas las criptomonedas. Gracias por haberte quedado hasta el final. De verdad, eso significa mucho. Nos vemos en el próximo video.